Hola amigos y amigas de Miranda en Vídeo, les presentamos la carta de Miami Donners Kebab Pizzería Hamburguesería Restaurante en la calle Ramón y Cajal 22 de Miranda de Ebro Pueden pasar por allí a hacer su pedido o si lo prefieren pueden pedir para llevar En el teléfono que tienen en la carta, se lo recordamos, el 947-455-823 O también por móvil en el 636-761-688 Miami Donners Kebab Pizzería Hamburguesería Restaurante Precios Anticrisis Fíjense que por muy poquito dinero, por menos de 6 euros pueden tener un menú con kebab, patatas y su bebida favorita Restaurante Miami en la calle Ramón y Cajal 22 de Miranda de Ebro